El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que su gobierno está estudiando la posibilidad de permitir a las personas inmunizadas contra el COVID, a través de las dos dosis de la vacuna, poder moverse entre las provincias y acceder a eventos como conciertos, representaciones teatrales o corridas de toros. Moreno ha indicado que su gobierno está estudiando y trabajando en esa posibilidad que se podría poner en marcha a través de un código QR que permitiría a la persona inmunizada identificarse. Moreno ha recordado que en este momento en Andalucía son 600.000 las personas inmunizadas con las dos dosis de la vacuna. Bueno, pues yo me gustaría formalmente pedirle al presidente del gobierno una conferencia de presidente ya para debatir muchos asuntos. Tema de reparto de las vacunas, pero uno que me parece especial. Desde Andalucía creemos necesario que esa población que ya está completamente inmunizada a través de las dos dosis, a través de los certificados de vacunación, puedan tener libertad para moverse entre territorio y libertad, por ejemplo, para acceder a ciertas zonas. Por ejemplo, un concierto, una obra de teatro, muchas actividades que son importantes y hasta ahora no se ha podido hacer. Gracias. 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 Gracias.